¡Oye! ¡Qué! ¡Oye! ¡Qué! ¡Comienza Carrusel! El programa número uno del deporte con los campeones de la radio juntos en este estudio. En la técnica, los porteros, los únicos que tocan el programa con las manos. Jesús Becuto y Roberto García. ¿Quiénes mandan aquí? Rebeca Revilla y Juan Antonio San Pedro. ¡Sampe! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. La batuta la lleva Dani Garrido. Con él Jorge Escorial, José Palacio y Edu Pidal. Y toda la redacción de Deportes de la SER. Albañilería y Gótele, Carlos Iribarren. La publicidad a la cuadra, Paco Barrero. ¡Aú! Y con la publi en internet, te habla Juanma Ortega. Carrusel Deportivo. ¡Comienza el espectáculo! Y toda esta locura la dirige Javi Ollos. ¡Aú! ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Carrusel. Bienvenidos al deporte. Bienvenidos al primer título europeo de la temporada. La Supercopa de Europa. Atlético de Madrid, campeón de la Europa League. Inter de Milán ganó la Champions. Dos entrenadores españoles frente a frente. Es la primera vez que sucede. Quique Sánchez Flores contra Rafa Benítez en la Supercopa. Y para el Atlético sería, y lo celebraremos sin duda, su primera Supercopa Continental. Manolete me ha dicho, solo faltará la Champions. No va más. En un instante, en este nuevo Carrusel, se traslada Luis II de Mónaco. Queremos conocer datos previos de cara a ese partido. Pero antes, hay tanta gente en este estudio que va a haber que seguir haciendo bien, bien, bien. Por ejemplo, el equipo de los que componen este Carrusel. Juanma, ¿qué tal estás? Bien. ¿Con ganas? Una marcha que llevo. San Perio. Perdón, San Pedro. Como sea. San Pedro, ¿dónde estás a San Pedro? A ver, ¿cuál de los dos? ¿Dé lo yo? Tú eres San Pedro. Digo. Con ganas, con ganas. En Dani Garrido. Dani San Perio, Dani Garrido. Paco Barrero, ¿dónde andas? Está bien. Y Roberto y Mejuto, que están por ahí. En realidad no les veo, porque no sé por qué extraña razón. Esa es una cabina muy particular. Y Carlos Iribarren. Hola, San Carlos está aquí también. También estás tú. San Pedro y San Carlos. Y los primeros comentaristas que se pasan por este estudio. Por ejemplo, nuestro árbitro. Señor Gracia Redondo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Está usted bien? Estoy encantado. ¿Le hemos tratado bien? Fenomenal. Pues eso es porque no hemos empezado. Vamos con más cosas. Por ejemplo, Manolete. Espera, la sintonía del Atlético. ¿Dónde está? Seguro que la tenéis por ahí, porque si no Manolete no se viene arriba. Con los nervios que tengo. ¿Estás nervioso? Me salgo. No me extraña. Hemos descubierto que uno de los fichajes estrellas de esta temporada... Ahí está. Eso es. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Es colchonero. Es colchonero. Evidentemente no es solo Manolete, sino a Antonio Daimiel, a quien lo que pensamos es que el tío sabía un montón de baloncesto, cosa que es verdad, pero resulta, Antonio, que también tienes tus cosas. Y que soy muy mayor. Buenas tardes. Y que me hice del Atlético cuando el Atlético era un grande en Europa. Así que buena ocasión ahora para repetir. Sí, para sacar pecho. Mal rollo. Si empezamos así ya, muy mal rollo. Sí, pero le puede el baloncesto. Le he preguntado antes por un pronóstico y me ha dicho que va a ganar el Atleti 84-80. Y a todo esto, señor Maldonado, Julio Baldini. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Encantado y esperando ver un gran partido. Manolete sé que está un poquito nervioso, que ya ha venido por aquí bastante acelerado, pero para ver un gran partido. Estaría previsto o estaba previsto que no pasara por aquí, pero él es espectacular. Él lo mismo está en Miami, que está en otra parte. Amigo Ponseti. ¿Qué tal? Yo no tengo ni idea de esto de fútbol. No puedo decir que no me importa el Atleti ni que me importa a los otros. No, me parece muy interesante todo y me lo voy a pasar muy bien. Sí, sí, voy a estar muy emocionado. Es más, me voy a quedar las dos horas seguro. Y enseguida nos vamos también a Radio Ibiza a saludar a Santi Cañizares y a un montón de gente que está por ahí. Y sobre todo, desde mi parte, os quiero saludar a vosotros, a los que estáis al otro lado de la radio disfrutando. Espero que lo hagáis. En este carrusel deportivo que comienza y en el que quiero también dar la enhorabuena, Juanma, vamos con la lista. Venga. De los anunciantes que también quieren estar aquí. Como si fuera una alineación con el bien delante. Por ejemplo, La Once. Bien. Jamón Guijuelo. Bien. BBVA. Bien. Betfair. Bien. Opel. Bien. Facundo. Bien. Canal Satélite Digital. Bien. Garbey. Bien. Quinielas. Bien. Rexona. Bien. Rona de Ucas. Bien. Danone. Bien, 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 bien. Junto de Andalucía. Bien. Y Legalita. Bien. El carrusel deportivo en el que ya nos metemos y como recuerdo que este es un programa en directo que busca información y noticias no estaba previsto, pero nos vamos a Barcelona porque hay que ver la que está montada con el amigo Ibrahimovic. ¿Qué nos cuentas, Bruno Alemán? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Pues no hay acuerdo con el jugador para que se vaya al Milan, al menos de momento, y el Barça acaba de publicar un comunicado en el que afirma que las continuas salidas de tono del representante Mino Rayola, sobre todo hacia Guardiola, están afectando la relación profesional entre jugador y entrenador y que se incumple así un contrato que, atención, tienen Barça y Rayola. La cosa va más allá. El Barça anuncia que es el departamento jurídico el que está estudiando la posible resolución del contrato de Rayola con el Barça. Es decir, que Rayola cobraba dinero del Barça y el club estudia acabar con ese contrato. Pues esta no es la única noticia. Gracias, Bruno. Estamos pendientes por conocer qué sucede con toda esta historia en la que, recordemos, tiene mala pinta lo de Ibrahimovic. Pero vamos adelante y en un instante estamos en el Luis II de Mónaco con noticia que les adelanta en este momento el carrusel deportivo de la cadena SER. Todos los equipos de primera división, salvo Real Madrid y Barcelona, o sea, 18, han alcanzado esta semana un principio de acuerdo para que sea la Liga de Fútbol Profesional la que negocia de manera conjunta los ingresos por los derechos audiovisuales. Con ello, los clubes pretenden más dinero, mejorar especialmente la explotación internacional de la Liga Española y acabar en 2012 con el partido en abierto. Se negó en el documento, que establece, por cierto, cómo se haría ese reparto y al que ha tenido acceso la cadena SER, la modificación acordada el miércoles en la sede de la Liga de Fútbol Profesional entraría en vigor en la temporada 2014-2015. En ella se garantiza a los clubes el nivel de ingresos que tuvieran la temporada precedente. Ya sé que es un poco rollo, pero esto es muy importante. Los equipos aspiran a situar a la Liga Española en el entorno del calcio, a día de hoy unos 900 millones de euros. La Liga Española, los equipos españoles se están cobrando en torno a los 630. Ojo, Real Madrid y Barcelona no estuvieron en esa reunión, actualmente reciben unos 130 cada uno, tienen tiempo en principio hasta esta tarde, aunque parece se van a demorar, para presentar alegaciones a un texto que se firmará en la Junta de Primera División, que se va a convocar en esta primera quincena de septiembre, o sea, de manera casi inmediata. En caso de que Madrid y Barça no entren en ese acuerdo y negocien sus propios acuerdos, la Liga se plantea incluso impedir que se retransmitan los equipos contra cualquiera de los otros 18 equipos. Ojo, que esta es una historia gorda, por cierto que en el caso de la Segunda División deberá definirse el reparto, y esto es lo que supone clarísimamente este principio de acuerdo, la división de la Liga Profesional entre Primera y Segunda. Noticia que les adelanta el carrusel deportivo de la cadena SER. Un poco de sintonía, estamos en el Luis II de Mónaco.